Un viaje hacia el dolor. Una estructura única en España. Unos pocos, muchos que también fueron los olvidados. Tres leyendas redactadas por muchas personas. Una de ellas se demostró que fue real. Ocho plantas más una. La novena planta. 1952-1997 Tarrasa, Barcelona El Hospital del Tórax El Hospital del Tórax Tres leyendas redactadas por muchas personas. Así que siempre se ha realizado la eterna. Puebla, 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 Puebla. ¡Gracias!